A pesar del llamado a quedarse en casa y no hacer reuniones ni fiestas, los eventos continuaron este fin de semana. Este sábado se clausuró un antro en Paseo de las Palmas 810 en las Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde se desalojaron 100 personas. Buenas noches, nos ayudan a ir desalojando. El gobierno capitalino multará con penas que van de los 868 a 8.688 pesos a quienes no acaten la orden de terminar las fiestas. Si hay reincidencia, se sancionará con penas de hasta 17.376 pesos. El secretario de gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real, dijo que quedan suspendidas las romerías y ferias de temporada en todas las alcaldías hasta el 7 de enero de 2021. Dijo que a partir de hoy, las tiendas y comercios no esenciales del centro histórico y de las colonias con atención prioritaria permanecen abiertos de lunes a sábado de 10 a 17 horas. Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio abrirán de martes a domingo. También hemos acordado medidas para el comercio en vía pública con un ordenamiento alternado para no colocarse domingo y lunes y retirarse a las 16 horas todos los días de operación. Desde hoy hasta nuevo aviso, la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes o establecimientos quedará suspendida a las 17 horas y la comida solo podrá servirse hasta las 19 horas. Después será para llevar. Se cerrarán 14 vialidades a la circulación. Las estaciones Zócalo y Allende permanecerán cerradas. Se asignaron calles para la entrada y salida de los peatones del centro histórico. En Ecatepec, Estado de México, que se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, se suspendieron cinco reuniones. De acuerdo con autoridades locales, en Naucalpa se evitaron 600 eventos sociales. En Yuxlahuaca, Oaxaca, que está en semáforo epidemiológico amarillo, se registraron fiestas sin restricciones. En Querétaro suspendieron festejos y peleas de gallos.